Quiero agradecer al Dr. Valvizón que por medio de su comitiva vino a hacer entrega a mi madrecita. Fue despojada de sus propiedades, se quedó en la calle y esto la viene a aliviar a ella enormemente. Y créanme sinceramente que yo quiero seguirlo apoyando porque la misericordia de Dios llegue a sus mentes y corazón para poder luchar por la niñez, por las madres, por las viudas, por la gente descapacitada. Muchas gracias doctor y sigamos en el año. Gracias.